Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Según el ranking USAPI 2021-2, la Universidad Nacional sigue siendo la institución de educación superior líder en procesos de investigación en el país. Aunque en esta medición solo se destacan los logros de algunas de las sedes de la UNAL, es una muestra del impacto que tiene la divulgación y la promoción del quehacer científico de la Universidad. Precisamente para dar a conocer el trabajo que en esta función misional viene realizando, la Universidad realiza la segunda versión de UNAL Investiga. Y para conocer más sobre ese importante evento, hablaremos con el profesor Luis Eduardo Ordóñez Santos, quien se desempeña como Director Nacional de Investigación y Laboratorios. Bienvenido, profesor Luis Eduardo Aldía UNAL. Muy buenos días, Laura, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Luis Eduardo, iniciemos este programa ubicando a nuestra audiencia sobre aspectos generales del evento UNAL Investiga. Cuéntenos cómo surge esta iniciativa y cuál es el objetivo. Bueno, digamos como universidad y como ente de carácter público, la Universidad debe velar por desarrollar y dar respuesta a las necesidades de las soluciones de las problemáticas del país. En ese sentido, en el plan de acción de la oficina de la ADNIL, en el 2020, se logró, digamos en el ejercicio de poder abordar cómo nosotros como universidad podríamos responder a transmitir y dar a conocer todas las dinámicas que nuestro grupo de docentes investigativos podrían participar y dar a conocer a la comunidad todos sus trabajos, sus desarrollos, de tal manera que pudiera ser visible, visible en la comunidad y fuera de la institución que permitiera dar ese ejercicio. Por lo tanto, pues nosotros trazamos un objetivo principal de dar mayor visibilidad y divulgar de forma abierta a la sociedad los resultados de investigación y los aportes de nuestra institución a la solución de los problemas del país. Además de resaltar trabajo de investigación de las nueve sedes de la universidad, que en muchas ocasiones no es visible ante la comunidad académica y en general a toda la comunidad por falta de espacios de difusión que muestren la importante labor que realizan en temas de investigación y creación. En ese sentido, nosotros vimos la necesidad de poder aportar ese espacio que permitiera visibilizar todos estos ejercicios en ese sentido. Profesor Luis, indudablemente la Universidad Nacional es reconocida por ser un centro académico con un fuerte componente de investigación. Ayúdenos a dimensionar mejor el trabajo que la UNAL viene realizando en ese sentido a través de algunos hechos que podamos destacar en ese trienio 2019-2021. Vale. Yo creo que el primer elemento que nosotros podemos destacar es la forma en como nosotros como universidad pudimos dar respuesta a una situación de un reto inmenso que se presentó a nivel global. Y pues nosotros no estábamos ajenos a esa situación. Entonces, en ese sentido nosotros pudimos responder a la situación del COVID-19 con todas nuestras investigadores y nuestras disciplinas para poder dar respuesta a esta situación que se estaba presentando. Destacamos el desarrollo de proyectos de importancia institucional en temas críticos como la estrategia digital, violencia sexual, conflicto armado, entre otros, algunos de ellos divulgados en la sesión del 25 de noviembre. Adicionalmente, la universidad ha logrado articularse con el sistema de investigación donde nuestros investigadores lograron presentar 533 proyectos de investigación aprobados a través de diferentes conductores internos que se realizaron en ese tiempo en diferentes niveles de la universidad y en las sedes. Profesor Luis Eduardo, quisiera que habláramos un poco sobre la reglamentación de los semilleros de investigación de la UNAL. La universidad, digamos en el sentido de entender esa necesidad de poder en los primeros estadios de nuestros estudiantes poderles darle la impronta o incluirle esa posibilidad de poder articular la solución de problemas, es decir, la forma en que pudiese responder a una necesidad crea dentro de su ejercicio un espacio a través de una resolución de la rectoría 670 del 22 de octubre de 2020 en el que establecen los lineamientos y procedimientos para su conformación. En este momento contamos con 301 semilleros registrados en el sistema de información ERMES en los cuales ya 204 están en estado activo. Quiere decir que los estudiantes pueden articularse de esa manera para poder tener un espacio académico y poder abordar los problemas que están en su región, en su territorio y tienen el acompañamiento de los profesores para que puedan ellos abordar y encontrar algunas soluciones a esa situación importante que definitivamente la universidad debe apostarle en ese sentido. Igualmente quiero hacer énfasis también en 25 proyectos institucionales durante este periodo, 20 vía comité y aprobación para una inversión cercana a 3 mil millones de pesos, los cuales permitieron la creación de 18 centros de pensamientos, que también es otro espacio importantísimo que le permite al país poder dar lineamiento de políticas públicas. Es decir, además de nosotros estar pensando en la investigación que es algo también supremamente importante, es igualmente necesario que nosotros tracemos políticas y que esas políticas puedan ser tenidas en cuenta en los planes de desarrollo del país. Eso le permite al país poder tener un horizonte, un norte, porque creo que la universidad debe ser un faro, un referente a nivel nacional que le permita a estos espacios de Estado cómo proyectarse y cómo se podrían abordar las problemáticas del país. Yo creo que ese es un espacio interesantísimo que se planteó. Igualmente hay que resaltar también las colecciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia, que corresponden a la segunda versión en su tipo, todo como resultado de 10 propuestas ganadoras, con 13 colecciones científicas en temas como entomología, paleontología y en biodiversidad beneficiarias, perteneciente a la sede de Bogotá, Caribe, Medellín y Orinoquía. Bueno, profesor Luisa, entrando en materia, un tema que está en la programación de UNAL Investiga 2021 tiene que ver con la presentación de resultados de los centros de pensamiento, que es uno de los temas que usted nos ha hablado hace poco. En ese sentido, cuéntenos cuáles son los principales avances y logros que han tenido esos centros de pensamiento de la UNAL. Bueno, es importante, como les comentaba, los centros de pensamiento de la universidad son formas de estrategia que le permiten tener un trabajo en redes, es decir, la intención es que los investigadores y los grupos de investigación encuentren un tema en común, una problemática en común y a través de ella empiecen a interactuar y a construir comunidad académica, que le permite orientar propuestas políticas públicas para ser transmitidas ante las entidades del Estado, construidas necesariamente mediante el diálogo, la convergencia de los diferentes actores sociales involucrados alrededor de una problemática estructural revelante en el país, como les estaba comentando. En este momento, pues existen 27 centros de pensamiento, en este trienio se crearon 18 de ellos, en temáticas como diálogo de la paz, desarrollo rural, igualdad de género, sostenibilidad, meritocracia, entre otros. Bien, profesor Luis Eduardo, en la primera sesión de este evento estuvo dirigida a conocer las experiencias de los jóvenes investigadores. ¿Cuáles podrían ser las principales conclusiones de ese conversatorio? Bueno, principales básicamente es que nosotros en este trienio desde el espacio de la ADENIR, pues se incentivó el proceso de apoyar y contribuir a estos espacios de los jóvenes investigadores, podemos decir que hay 225 jóvenes investigadores, que fueron beneficiarios a través de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, MinCiencia, algunos de los cuales participaron en la sesión realizada el 23 de noviembre, en el cual fue muy interesante, porque nos permitió no solamente conocer los proyectos desarrollados en salud, en el área de ingeniería y agronomía, sino también conocer la experiencia de los jóvenes en su proceso de investigación, donde resaltaron la oportunidad de traer comunidades y aportar la solución de problemáticas reales. Viajar, también comentan ellos el hecho de poder viajar, conocer el territorio, conocer, digamos que es importantísimo, algo que es vital, salir y ver el territorio, cómo son las necesidades y de esa manera uno puede ajustar realmente la respuesta que se le puede dar. Y para poder realizar investigaciones, igualmente ellos, no solamente en el país, sino que también realizaron las experiencias de poder abordar y trabajar otras formas de pensar fuera del país. Eso también enriquece, es decir, ese matiz de poder romper la endogamia, es decir, es importantísimo que cuando uno está en estos procesos pueda conocer otras formas de pensar, otras formas de abordar, de analizar, de conversar y le va a permitir, como siempre digo yo, en un crisol importantísimo que le permite a uno encontrar diferencias y dentro de las diferencias pues se permite construir, trabajar en equipo, trabajar con disciplinas diferentes, interdisciplinarias, transdisciplinarias, eso le va a permitir lograr una formación más integral. Profesor Luis, siguiendo con el tema de los jóvenes, quisiera preguntarle, ¿qué se está haciendo para incentivar a los estudiantes de la UNAL esa curiosidad tan necesaria para adelantar procesos de investigación? Bueno, yo creo que son varias estrategias que tiene la universidad. Una de ellas, básicamente, es incentivar los semilleros. Yo creo que en ese sentido es importantísimo que en los primeros estadios de los estudiantes ellos puedan traer desde su territorio los problemas y puedan ser abordados. Ese es un espacio interesantísimo que los estudiantes pueden abordarlo, pueden manejarlo. Hay una mirada ahora con las visitas que hemos hecho desde la TENIL a las diferentes sedes. Es fundamental interactuar, generar semilleros en forma trans e interdisciplinaria. Es decir, no se puede seguir solamente pensando en semilleros de una sola, es decir, de un área del conocimiento, solamente semilleros de ingeniería, semilleros de salud, sino que hay que propender y promover la posibilidad de que los diferentes elementos de conocimiento y de saberes en la universidad puedan encontrarse y que sea forma interdisciplinaria porque eso va a permitir responder de una manera más de impacto respecto a un problema que se presente, no solamente desde una mirada. Entonces, yo creo que ese es un escenario importantísimo que creo que en los próximos tríneos lo vamos a tener en cuenta. Hay otro espacio que los estudiantes pueden adelantar, sus trabajos de grado. Digamos que en sus trabajos de grado ellos pueden encontrar la posibilidad de poder abordar. Digamos que esos semilleros cuando empiezan les va permitiendo madurar una idea que tienen y si siguen en esa dinámica de interesados en la investigación, en su modalidad de trabajo de grado tipo de investigación, ellos pueden hacer ese ejercicio y pueden abordar. Entonces, ahí van empezando a tener ese elemento fundamental. Profesor Luis Eduardo, estamos llegando al final de este espacio y yo quisiera preguntarle qué otros temas se abordarán en una limpeciga de este año, qué se tiene programado para los próximos días. Bueno, se tiene la siguiente semana, se les invita a participar en la tercera sesión donde se desarrollará de 9 a 12, el 30 de noviembre se escucharán los centros de pensamiento, es decir, ahí van a interactuar sus experiencias, sus logros, políticas, qué políticas han podido trazar, identificar, porque yo creo que algo que nos está haciendo falta en la Universidad Nacional de Colombia es que copiemos estos espacios donde se toman las decisiones. Es decir, la Universidad Nacional ha sido muy respetuosa en ese escenario y creo que tenemos que dar un paso adicional y poder ir a esos centros donde se toman las decisiones y poder llevar estas líneas de política para que podamos nosotros visionar, no en forma de gobierno, sino en forma de Estado, es decir, de nación, que uno pueda decir, vamos a trabajarle a 30 años a una idea que se pueda manejar, por ejemplo, seguridad alimentaria, medio ambiente, pero proyectarlo no a 3, ni 2, ni 4 años, sino proyectarlo a 30 años, como lo hacen las grandes naciones, y yo creo que esa es una tarea que la Universidad debe aportar fuertemente. Otro elemento, el 1 de diciembre, se devolverán resultados en nuestros seminarios de investigación, que es ese espacio donde nuestros chicos han dado ya unos frutos supremamente importantes y qué bien poderles dar la posibilidad de que puedan compartir a la comunidad de una manera de lenguaje sencillo, digamos que no tan técnico, sino que le permita a la comunidad entender más sobre lo que hacemos en la Universidad Nacional de Colombia. Y el 2 de diciembre se finaliza con el evento, conociendo las interesantes colecciones científicas de nuestra institución, que ese es otro elemento que nosotros no visibilizamos, es decir, no permite que, digamos que con este escenario es para que podamos mostrar lo que tenemos, es decir, a veces no somos tan humildes en el sentido de todo lo que hacemos, que nos parece tan común, pero cuando llega alguien externo dice, uy, es muy, muy, muy resalta en ese trabajo, y como es el día a día nuestro, pues uno no ve ese impacto que se puede estar presentando, entonces ese es ese espacio para que se pueda presentar. Bueno, profesor Luis Obarto, de esa manera hemos llegado al final de este programa, muchísimas gracias por aceptar esa invitación y por permitirnos conocer más sobre la actividad investigativa que desarrolla nuestra universidad. Sí, muchas gracias a ustedes y a todos los audiencias, pues esperamos que se puedan articular y conectar a nuestro evento, que es supremamente importante para que puedan ver las dimensiones de las diferentes formas como la universidad puede abordar los problemas del país, desde sus sesimilleros, desde su grupo de investigación, desde sus centros de pensamiento, que son formas diversas de ver un problema y que le permite poder dar una solución integral a nuestras necesidades fundamentales y poder construir una nación. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.